Mio tu, cuando quieras verme, siempre voy delante Con el curro viene el arte, se lo guardo y bien para que calles Corre que viene la crisis y la gente planta hierba en vez de tomate Dame el movimiento de tu culo cuando cante Esto da más calor que el butano, mechero, explosión y no creo que me arte Versus entre Porter y Griffith, Ram no el beef con rifo, un misil Difícil los easy crisis de identidad, como montar en bici Continuidad, saber estar, sin ser, all-star Y que muestras de estas letras, una más Que quieres de mí, una rima feliz, que va Te quiero decir, que está por venir, galán No, 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 sí, 허팝 No, no, sí, không, no, no No, 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 no Chicos interactuos ños Gracias.